Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, está en la meca urbana. Tú sabes que La Perversa lanzó su canción envidiosa. Ojo, te voy a dar un dato. Esa canción no es nueva. Esa canción es una canción grabada con una estructura. Yo hablé con quien produjo la canción, que es DJ Sammy, un ex pareja de Jailina Más Viral. Que en su gran parte no fue una autoría total de La Perversa. Fue una canción que la compuso R.C.L. Esencia, que se llama. R.C.L. Esencia. Ya lo menciono en los créditos. Y era una colaboración con otro artista. Que ahí yo entendí el por qué La Perversa solamente hizo un solo verso, que lo critiqué. Cuando salió anoche, yo hice una reseña para reaccionar breve. Y critiqué y me encontré extraño. Qué raro, La Perversa con un solo verso. O sea, tiene más coro. Tiene un coro principal, un subcoro, el verso. Y dos subcoro más y un coro principal. Y ya ahí se acaba la canción. Que para mí, La Perversa tiene la capacidad de decir más cosas de la que dijo. Pero quizá también se reservó el hecho de no meterle tanto por si la vaina se prende y hay que tirar de nuevo. Pero me dicen que la canción estaba con otro artista. Y te digo qué. Yo que me fijo mucho, que soy fijón. Lleva vida. Yo escuché la canción. Y esa canción a mí me dio otro artista que no era La Perversa. ¿Qué en serio? A mí me dio esa canción. Y usted la puede escuchar. Y cuando usted la escuche de nuevo, piensa en este artista y usted se va a dar cuenta de que esa canción es una canción al estilo secreto del famoso biberón. Escúchala. Tú la escuchas. Imagínate que quien está cantando la canción es secreto. Porque no todos los artistas tienen la capacidad de subir a esos tonos que La Perversa está cantando. Que La Perversa lo domina a la perfección. Una voz limpia, modulada, una canción con melodía, Jota, con baile, con estética. Está muy bueno. Copiaron un poco el video, el video de Nati Datacha con el Alfa. Búsquenlo, que lo copian un chin también. Hay que darle su rafagazo ahí al creativo del video. Pero en su efecto, la canción tiene un matiz muy estilo DJ Sammy y secreto el famoso biberón. Envidiosa. Date cuenta. Olvídate. Sácate la perversa de la mente. Y pon esa voz de la perversa a secreto. Y tú te vas a dar cuenta que hay un parecido. Y búscate la canción Mi Noche de Secreto. Y tú vas a escuchar que tiene los mismos parecidos tonos. Que no está mal. Ahora bien. A esto le vamos a agregar una historia que La Perversa publicó de cuando anuncia ahí. Léemela de la historia. De cuando anuncia el lanzamiento de esto. Y no me gustó porque ella como que trató aquí de limpiarse la mano como Pilato. Como decir, ok, yo tiré eso, pero que eso no significa nada. Y brurúmbararán. Escucha aquí lo que dice La Perversa venenosa. Dale para allá. Aquí se trabaja como todo el mundo trabaja. No tengo nada que envidiarle a nadie. Y el que me conoce sabe por eso. Dios me ha bendecido grandemente. Y si Él me dio el don de ser artista. Hoy en día lo estoy aprovechando. Bendiciones para cada uno de ustedes. Y sigan tirándome piedras. Que yo voy construyendo mi imperio. El tiempo de Dios perfecto. Música para esas mujeres que tienen una envidiosa. Y tienen la bendición de Dios. Jota, ¿usted qué cree Jota? Bueno, ahí debo corregir a la... Ay, que de loca. Ay, qué pendeja es mi amiga la perversa. Ahí debo corregir. O sea, yo sentí así como que ella tiró, pero que ahí como que eso justificó un poco. Como que espérate, que es la envidiosa, la vaina. Como para ponerlo general. De que no solamente se encasillaron, ni que es una tiradera para Jelín. Pero todo el mundo sabe, por ver si es que es una tiradera para Jelín. Ay, corazón. O sea, todo el mundo sabe. Llénese de valor. ¿Me entiendes? Que ella lo que debió hacer realmente era mencionarla ahí, juégatela. Porque ella le dijo en la canción de que... No, porque a ti todo lo que te dan, te lo quitan. Lo dijo ahí. Sí. Y dijo en la canción que le tiró a Jelín ahí. Yo no soy ni de dos ni tres. Quiere que tenga la compañía que se llama ni dos ni tres. Ni tres ni dos. ¿Cómo se llama la compañía de Jelín? Sí, mi amor. Ni dos ni tres. Ni tres ni dos. No, dos ni tres. Ni dos ni tres. Como que es J1. Sí. Que en ese momento se escucha claro de que hay un fronteo de que yo no soy del coro de J1. Yo no soy de nadie. Yo estoy haciendo mi diligencia. Yo estoy en la mía. Y toda esa gente es lo que está envidiosa. J, J, te quiero escuchar, J. Mira, lo primero es que la perversa es prima mía. La quiero mucho. El primo del pueblo. Ay, me encanta. Sí. El primo del pueblo. Así lo voy a colocar. Hay que mandarte un caballo a ponerte allí frente al monumento. No, 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 porque tampoco las lacras. No, no, todo el mundo. Pero sí del pueblo. Qué venenosa, perversa. ¿Es dónde lo dio Dios o manyolo? Vamos a entrar. Manyulo, manyulo, manyulo. Vamos a ubicar las cosas como son. O es manyulo o es Dios. O Dios se llama manyulo. Quizás el Dios de ella es manyulo. Manyulo. Segundo, el video está bueno. Me gusta. Lo veo muy internacional. Mi amor, sigue lanzándole. Sigue lanzándole. Demuestra que tú puedes y que tú tienes talento. Cuando la persona tiene talento y trabaja como lo hace la perversa, no tiene necesidad de estar envidiando a nadie. Me gusta mucho la parte donde ella dice música para esas mujeres que tienen una envidiosa y tienen la bendición de Dios. O sea, vamos a ponerlo en contexto. Vamos a hablar claro. ¿Ustedes sienten que Jailín envidia a la perversa? No, aunque déjame, déjame. Déjame. No, Jota, Jota. ¿Tú sientes que Jailín envidia a la perversa? Yo creo que ambas se envidian. Se envidian ambas. Las dos. Ambas, ambas. Siento que ambas la ubicamos en ambos tiempos. O sea, en el mismo tiempo ambas. Y es la competencia directa de cada una. Entonces tú no puedes ver con buenos ojos a alguien que te está... Que es una piedra en tu camino. O sea, yo siento que ambas son... Por ejemplo, si Jailín no tuviera a la perversa, Jailín fuera una diosa. Pero siempre que asocian a Jailín, sacan a la perversa o viceversa. O sea, ¿usted qué tiene que agregar, decir o hablar en este contenido? Lamentablemente la perversa no se sabe si está con Dios o con el diablo. ¿Por qué? ¿Está con Tecach y no hay? No, porque espérate, espérate. Si usted hizo su tema llamado a la envidiosa, usted no tiene que dar explicación que usted está trabajando para Flana ni para Perencejo. Deje de ser miedosa que a usted nadie le va a dar su galleta. Eso es algo musical. Aprovecha. Yo soy tú hasta la mencionó. Jailín, si estoy atiendo, tomela como viva. Porque usted tiene el talento. Esto se puede llevar a la música. Ahora, si se menciona, yo creo que la vaina se prende más ahí. Claro. Si Jailín se la juega, Orillán hace una canción y menciona que si yo soy la más virada, yo no qué sé yo cuánto, la perversa. Es que hay que hacerlo. La remecla, la remecla, que la mencione. Claro, que le tire su cacarita directa. Creo que sí, creo que sí que se puede dar una vaina bien porque yo sé que ahora mismo, ahora mismo, te digo que la perversa la tiene toda de ganar. Ahora mismo sí. Toda de ganar la tiene perversa. No porque Jailín no pueda, sino porque la perversa está entrando en la exposición de lo que Jailín tiene ya hace unos años con el chimi y la farándula. Sí. ¿Entiendes? Entonces, aparte de eso, la perversa tiene mejor equipo de trabajo, tiene un productor de cabeza dura, ¿me entiendes? Un productor de cabeza 1A que tiene muchísimos palos, más de 20 palos en el género urbano dominicano que él sabe por dónde guiarla. O sea, lo que tú escuchaste ahí no es la perversa que tú estás acostumbrado a escuchar. Jailín es algo comercial, es un artista comercial. ¿Me entiendes? Es muy diferente. Esta parte donde ella dice, y sigan tirándome piedras que yo voy construyendo mi imperio. Yo te voy a decir algo. Cuando la persona se victimiza inmediatamente, como que el talento como que se va a un lado. Yo te lo he dicho a ti eso. No, no. ¿Es verdad? Gracias, sí. No hay que victimizarse con nada. Usted es una mujer que puede. Olvídate de eso, dale para allá. Olvídate de esa vaina, que te tiren piedras, que te tiren lo que sea. Sácale provecho de este momento que yo sé que tú lo estabas esperando. Está en una exposición. Y que ha trabajado para él. Claro, sigue trabajando. El video a mí me gustó muchísimo. Los colores. Hay dos otras cositas que sabemos que ella se inspiró, para no decir que copió de otras artistas, pero lo está haciendo muy bien. Sí, claro. Yo quiero, tengo que preguntarle a Samy, ¿con quién era esa canción? Es que esa canción a mí me da por todos los lados, que era un featuring. Todos los lados me da. Era un featuring, le montaron al tipo y le tiran el verso a la perversa. Y el video. Quiero tomar varias llamadas antes de irnos ya, finalizando el envijo. ¿Usted qué cree? ¿Qué le pareció el tema envidiosa de la perversa? Que te digo la verdad, la gente exige y pide de que la perversa, que apoyen a la perversa, pero la han dejado sola. Ese video de la perversa no alcanza el millón todavía. Y está muy bueno. Y está bueno. Entonces, es lo que digo, el culpable de que los artistas no logren alcanzar los umbrales son ustedes. Sí, pero te digo una cosa, a la perversa esto no le debe afectar. ¿Tú sabes por qué? Porque el día de mañana la perversa va a tener un repertorio de música de calidad que puede presentarse en cualquier estadio y no van a estar limitándolas con música vulgar ni no va a ser tiradera. Vamos allá. Estríeme, estríeme a través de WhatsApp 829-937-0967. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Quiero varias llamadas en vivo. Quiero escucharlo a usted. Que me diga qué le pareció la canción de La Perversa. Y recibimos de inmediato a Priscila. ¿A Priscila está activa, Priscila? Priscila. Adelante, Priscila. Bienvenida de nuevo. ¿A quién? Hola, Luis. Yo otra vez. Por aquí. Priscila, ¿qué te pareció a ti la canción de La Perversa Envidiosa? Cuéntanos. Me encantó el video. Está muy colorido. Muy lindo. Muy bien elaborado. Ella baila espectacular. Ella ya está internacional. Inclusive la encuentro como más profesional. Más limpia sus canciones. Como que las canciones de ella ya no son para el patio. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ajá. Que claro, claro. Te escuchamos. Sí, no. Me encantó. Me encantó. Para nada. Yaelín no se compara. No se compara. La Perversa para ti está más superior. ¿Qué es el sonido? Claro que sí. Ustedes saben que Yaelín no canta ni baila, por favor. Nosotros lo sabemos, pero lo estamos preguntando a ustedes porque yo no sé cuál es tu opinión. O sea, es por eso preguntamos. No, mi vida, no. Yo sé que ustedes te preguntan por eso, pero no. No, la Perversa es un artista, no un artista. Ok. Gracias por tu llamada, Prissy.